El éxodo de la gente caminando por la autopista Está saliendo para resguardar, fíjate que todos llevan a un hijo, resguardar a ese hijo Que toda madre o a todo padre, lo primero que haces es resguardar la seguridad de tu hijo, la vida de tu hijo Ahora, vos decís que se trata de una guerra impuesta, ¿y con qué fines? ¿para qué? Siria hasta hace 5 años era un país próspero, repito, con una política definida en contra de la abdicación A los planes coloniales o imperiales que se estaban ya desarrollando para esa región del medio Lo llamado Medio Oriente, en realidad no me gusta llamarlo así, es el Mediterráneo Oriental Donde Estados Unidos ya había planificado en los años 2000 con la presidencia Bush Cómo se tiene que dibujar ese nuevo Medio Oriente Esto, bueno, ya es conocido, todos lo sabemos En el 2003 invaden Irak con la excusa de terminar con las armas de destrucción masiva Que no eran tales Pero destruyeron el país, lo dividieron virtualmente Irak hoy está dividido en 3 estados, 3 mini estados Donde la sociedad ha quedado diezmada, un millón y medio de muertos Con eso continuaría en el resto de los países de la región Luego le toca a Siria Hay un general, un ex general del Pentágono, Clark Que él dijo, y esto lo pueden rastrear, está un montón de videos en Youtube Él dijo que a él le habían mostrado cuando todavía en ejercicio Que había que terminar con siete países para remodelar ese Medio Oriente Y entre esos siete países contaba algunos del norte de África Irak, Irán y Siria, estaba Siria ya En el 2006 se inicia una guerra contra el Líbano Donde también estaba, cuando se terminara Si iba a terminar con el Líbano supuestamente Iba a continuar con Siria Como no pudieron con el Líbano El Líbano salió ganador, triunfante de esa guerra También impuesta Entonces los ojos se desviaron a Siria Aprovechando esto de la primavera árabe Y estas revoluciones nacientes en África del Norte Se comenzó con una cuestión de decir Bueno, comienza una revolución en Siria Donde hay manifestaciones pacíficas Nunca fueron pacíficas De entrada en la ciudad de Daraa Donde comienzan las primeras manifestaciones Allá el 15 de marzo del 2011 Ya había gente armada Ya había francotiradores en los edificios Como para disparar a esas manifestaciones Y culpar al ejército Y así comienza Siempre, fíjate que en las zonas limítrofes O sea, el sur De afuera hacia adentro Exactamente En el sur, que es limítrofe con Jordania En el norte, limítrofe con Turquía En el este, o sea, en algunas ciudades Por ejemplo, de Homs Limitando con Líbano Y toda la zona de lo que sería El desierto en Siria Limitando con Irak En esas zonas es donde comienzan las revueltas Cosa rara, ¿no? Que sean en las zonas limítrofes Es una cosa que el mundo se tiene que dar cuenta Hoy las guerras ya no son guerras de invasión Hoy vienen por otro lado Vienen por fogonear oposiciones desde adentro Donde se quiere hacer creer a la población De que tienen que levantarse Porque la política actual Está en contra de ustedes Hablar de que no existe una república En Argentina hay mucho de esto Sí, también se ven algunas cosas similares En todos lados ¿Cómo es tu trabajo con los refugiados? ¿Hoy aquí se están recibiendo sirios? Sí Ya hace cuatro años Que empezaron a llegar sirios Siempre y cuando tienen familiares aquí O sea, no pueden llegar sirios De acuerdo a las leyes nuestras Si no tienen familiares Desde el año pasado Se estableció desde la Dirección Nacional de Migraciones Un programa, el programa Siria Donde se facilita Porque era muy difícil Desde la época de la presidencia de Carlos Menem Se limitó al punto De que casi no se entregaban visas A sirios y libaneses Caso paradójico Porque Carlos Menem Es hijo de Sirio Sus padres eran sirios Y a partir de la existencia de este conflicto Este gobierno comenzó a flexibilizar un poco El tema de la entrega de visas Igual sigue siendo restringido Si bien estamos de acuerdo De que sean familiares y amigos Los que reciban a los sirios aquí Para que no se infiltre Digamos, cualquiera Aprovechando esta confusión Que vengan gente que no sean ni sirios Y que aprovechen esta volteada Está bien que sean amigos Que tengan conocidos aquí Familiares Pero que los trámites Tienen que ser más fáciles Eso es lo que tenemos Demoran mucho tiempo Muchísimo Como dos meses aproximadamente Cuatro meses también Seis meses también Dentro de este programa Y en este contexto es mucho tiempo Y en este contexto es la vida y la muerte Tenemos acá Todos los trámites Que hay que hacer después Antes y después Donde muchos sirios No pueden trasladarse De una ciudad a la otra Por la cuestión de seguridad Certificado de buena conducta A veces se complica Ir al palacio judicial A buscarlo Las visas también Muchas veces La embajada La embajada argentina En Siria Está cerrada A veces no hay un buen trato Hacia el ciudadano sirio Hay muchas complicaciones Y después cuando se vienen acá O cuando estamos nosotros Recibiéndolos Y haciendo los trámites Se complica Porque tenemos que hacer Es bastante engorroso La verdad Que llega un momento Que es desgastante Entonces tienen el pedido De que se agilicen Más los trámites De los que efectivamente llegan Exactamente O sea Si bien estamos de acuerdo Que sean familiares Y amigos Y conocidos Los que mandemos a buscar Que se agilicen Luego está el tema De que los refugiados Cuando quieren venir a la Argentina Si tienen familiares Está más o menos Está bien Pero Inclusive Con esta cuestión Cada pasaje Sale dos mil dólares O sea Para una familia De cuatro personas Familia tipo Son ocho mil dólares Solamente De pasaje de avión Y ocho mil dólares Hoy en Siria Casi muy pocos lo tienen Y la otra cuestión Es que No le queda Al Sirio No le queda Más que América del Sur Los países árabes Le han cerrado las puertas Conforme a una sanción Que se impuso Desde la Liga de Estados Árabes Cuando se expulsó a Siria Ya en el fin del 2011 Los países del Golfo Que son Los más cercanos Los rechazan Los hermanos Los rechazan Entonces Europa también También hay sanciones Contra Siria Porque Sancionan al Estado Al gobierno Pero las sanciones reales Son al pueblo Entonces no le queda Más que América del Sur Y la verdad Estamos Yo como Sirio Argentina Porque también soy argentina Estoy eternamente agradecida Al pueblo argentino Porque son Es un pueblo generoso Solidario No racista Yo jamás me sentí Discriminada Ni yo ni mi familia Y tampoco los que están llegando ahora Ahora están llegando Dentro del programa Llegaron más o menos 90 personas Pero fuera de ese programa También han llegado Cientas de personas Y están todos bien Están todos bien Porque encuentran Contención en la sociedad Los brazos abiertos Siempre Muchísimas gracias Por venir Tamares Puedo aprovechar Que el pasado mañana El viernes Se hace una charla informativa Sí En la Asociación Cultural Siria Donde van a estar Muchos de estos Recién llegados No me gusta llamarlos refugiados Son recién llegados A la Argentina Y van a dar su testimonio Ah ¿A qué hora? A las 20 horas En Rivadavia 5.581 Nos buscan Como Asociación Cultural Siria Ahí tienen la dirección Muchísimas gracias A ustedes Muchas gracias Gracias Música Gracias.